¡Gracias! ¡Pero que salga, eh! A ver, David, la otra... ¡Ale! ¡Ya, ya, ya! ¡Me va a enseñar! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Eeeeh! 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 ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, yo me he traído el lápiz y el este, para que me dibuje! ¡Aquí viene alguien! ¿Usted mira que el que llave lo tiene en el retrovisor? ¡Vapá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Entra, Maia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ponte spie! ¡Ponte spau! ¡Ponte spie! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! !! Parece que no enjoyment, pero! Que no me enterai, no me enterai. A ver, falta el padre, Marina y la familia. Ay, espera que no. ¿Qué pasa, David? Los cornearos no os tendría que cornear, pero echaros un polvo como Dios. Con el dolor. Mira que es con la bicicleta, madre. No puedo apagar hasta que llegue arriba. No queda nada. Que nos van a echar referencia, al final nos echan. Bueno, mira. Pues será la primera vez que Javi ni yo venimos. Termina de hacer la panorámica de todos. Pues están tirando ahora. Sí, están tirando. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.